Aquí ya mucho estoy con mi queridísima compañera, gracias a Dios, con la Berta Espina. Ay, nos conocimos de niñas. Cuéntales, cuéntales. Somos muy amigas, nos conocimos de niñas, estuvimos en una obra. Se llamaba El Hombre en el Tiempo, cuando empezábamos, y ella hacía la bomba, soy la bomba, salía muy sexy, y hacía ¡pum! Ese era su diálogo, ¡increñal! Encantador. Ay, cuántas noches, ¿verdad? Sí, sí, me da mucho gusto estar contigo. A mí también, ¿sabes que te quiero? Y el público va así. ¿Son amigos, chat? Sí, ¿se quieren? Sí. Oye, pero tú no eres de tu hijo, aprovechando que estamos aquí en el... Ay, me apena. No, no, no. No, no, cuéntame. A ver, cuéntame. Pues sí, sí, tengo un hijo que pone futbolista. ¿Pero ahora es? Sí, ahora es el director de la selección. ¡Ah! Ay, yo te estoy llamando súper orgullosa. Madre orgullosa. Madre orgullosa, y además con este hijo, como no, ¿verdad? Yo también. Yo luego les presento unos hijos putativos que tengan, porque los adopté. Mi vida, te quiero. Yo también. Chau, bye.